Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Con gran éxito se llevó a cabo la Asamblea General de Familias en Acción, la cual contó con un alto porcentaje de las personas beneficiadas al programa. En su intervención, el mandatario local, Dr. Ovidio Hoyos, felicitó a todos los presentes y agradeció el compromiso de las Madres Líderes y la gestión desarrollada por la Administración Municipal que han logrado posicionar al municipio entre los mejores a nivel nacional. Pueblo Nuevo ha sido de los municipios que mejor ha llevado este programa del Departamento de Córdoba, donde hemos cumplido todos los parámetros y todos los acuerdos que se firmaron en ese convenio para desarrollar este programa que es importante sobre todo para las comunidades de menores, capacidades económicas y que estos recursos les sirven a ellos para poder mantener sus hijos en la educación formal, que es lo que pretende el Gobierno Nacional. Por su parte, Gloria Quirós, Coordinadora de Enlace Municipal, realizó la rendición de cuentas. Se dieron a conocer las acciones desarrolladas por la Administración durante los últimos años para que las Madres Líderes cumplieran sus compromisos y recibieran de manera satisfactoria los beneficios que ofrece el programa. A partir de hoy, Nuevas Madres Líderes volverán parte de este importante programa y queda un mensaje muy claro. Trabajen con entusiasmo, con dedicación, que esto es algo bello. Uno con esto aprende a conocer y a estar en comunidad. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo. Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.